Bueno, hoy está Roy Campos, vamos a llevar la mesa la semana que viene, mañana les recuerdo que tenemos una mesa, pues más que debate de conversación, entre los presidentes del PAN, Damián Cepeda, del PRI, Enrique Ochoa, y de Morena, Jair Kolpolevsky, empezará a las 2 de la tarde. Hoy está Roy con Roy Campos como presidente y director general de consulta en Mitowski, con este su, referencias y escenarios para el 1 de julio, próximo 1 de julio, dentro de 164 días. Roy, gracias por venir, buenas tardes. Hola Joaquín, buenas tardes. Pues sí, efectivamente, ya nos quedan menos días. Pero, ojo, el domingo pasado se cumplió un mes del inicio de la precampanía. Así es. Se inició 14 de diciembre. Sí. Entonces, ¿no? Esto se levantó justo este fin de semana, 12, 13 y 14, al cumplir un mes. Un mes de precampaña. Podemos decir, es la mitad. Bien. Bien. Entonces, vamos a... Nada más déjame hacerte una pregunta primero. El referente, ¿cuál es? ¿El arranque de las precampañas? El arranque y el previo al arranque cuando Mit todavía no había sido postulado. Bien, ya te entiendo. No, para ubicar. Tenemos una medición de octubre y luego diciembre y enero. Muy bien. Que nos vamos a ir mensual. Perfecto. Entonces, vamos a... Voy a empezar con el resultado, Joaquín. O sea, con el resultado así tal cual. A ver. El resultado es, la preferencia te dice 23.6% de los mexicanos hoy votaría por López Obrador, que va adelante. 20.4% por Anaya en segundo lugar. Y 18.2% por Mit, que va en tercero. Los independientes juntos todos suman 10 puntos. Así pongámosle. Bueno. ¿Cómo se relaciona eso con el pasado? ¿Cómo se relaciona? López Obrador se ha mantenido prácticamente igual. O sea, en octubre es 23.1%, en diciembre 23.0% y en enero 23.6% sube seis décimas. Sí. Quiero partir de algo. Para mí, en mi opinión, ha sido una pre-campaña desangelada. O sea, esa es mi opinión. Sí, sí. Bueno, pues desde el mismo concepto, pre-campaña, inter-campaña, es... Pero bueno. Pero no. Tan es así que si alguien vemos, porque sí existe la parte negativa de la pre-campaña, no tenemos idea de lo que viene. La campaña va a ser verdadera. No, no. No hemos visto nada. Nada. O sea, cuando dicen que guerra sucia y que bardas en Venezuela... No, no. Lo que viene va a ser una guerra del lodo, por decir bien. Sí. No va. Que si Rusia... Sí. Que si Rusia... Nada con lo que viene. Y le van a pegar a todos. Y va a haber guerra sucia y guerra negra contra todos. Contra todos y contra medios y contra periodistas y contra... Contra encuestadores. Bueno, bueno. Sale, ¿no? Entonces, uno. López Obrador es el que más sube en general, independientemente, pero en una campaña desangelada. 0.6 respecto a diciembre, respecto a antes del inicio de las pre-campañas. Sí. Anaya sube cuatro décimas. Sí. Y Midt cae una décima. Ahora, su caída... Sí. Lo lleva todavía arriba del inicio de octubre. Así es. Seis décimas. En ese momento Midt estaba propuesto como candidato en los escenarios, pero no era candidato. Entonces, no era candidato. Votaría por él si fuera candidato 17.6. Cuando ya el PRI la nomina, sube el primer golpe, la burbuja, cuando él se paseaba realmente sin ataques, sin campaña. Y esta encuesta fue levantada justo en la semana, donde tal vez sea la semana peor del PRI en la pre-campaña, que es lo de Corral. O sea, cuando viene el escándalo y la noticia más importante de la primera semana del año es lo de Corral, es levantado justo ese fin de semana. Entonces, yo creo que al que más le pega, y se ve en esta encuesta, es que Midt baja un punto. Y los independientes suben ese punto. Este es como un análisis como muy simple, pero en los siguientes te quiero mostrar qué es lo que pasa. ¿Por qué López Obrador, los que nos explican por qué, te voy a decir por qué. ¿Por qué ha sabido penetrar todos los segmentos? Fíjate, además por edades. Sí. Midt está muy bien en los mayores de 50. De hecho, entre los mayores de 50, la pelea es claramente Midt contra López Obrador. 26 contra 25. Y Anaya no ha penetrado en los mayores de 50 años. Pero entre los jóvenes, Midt no tiene apoyo. ¿No se ve el plano? Entre los jóvenes, Midt andan 17 y López Obrador 26, le llevan 9 puntos. Es decir, entre los jóvenes es López Obrador y Anaya atrás y Midt muy atrás. Es decir, Midt no penetra en los jóvenes y Anaya no penetra en los mayores de 50. Eso hace que en el acumulado, López Obrador esté bien en todos los segmentos. Y eso lo hace estar en la pelea arriba de los demás. O sea, como dicen todos. Pero no nomás por edades. Cuando lo vemos, por ejemplo, por región. En lo urbano-rural. En lo rural, que es la que sigue, Joaquín. En lo rural, Anaya no ha podido penetrar en lo rural. Es la segunda columna. Sí. Ahí el PRI en lo rural arrasa en lo rural. Va primero el PRI, luego López Obrador, y Anaya no ha podido penetrar en lo rural. Pero en lo urbano, Midt es muy castigado en la situación. Pues sobre todo quizá por el tema de la Ciudad de México, ¿no? En las ciudades grandes. Hay que con haber Guadalajara, es antipri. Gobierno del Movimiento Ciudadano. Monterrey, sacó al PRI. Ciudad de México. O sea, las ciudades grandes. Entonces, de hecho, una de las cosas que dice Anaya cuando habla, es que tienen las capitales. Es decir, han llegado a la parte urbana. Entonces, en lo urbano, no es bien visto Midt, y la pelea es López Obrador contra Anaya. Y en lo rural, no es bien visto Anaya. Entonces, López Obrador, manteniendo su fuerza, tanto en área urbana como rural, les gana a los dos. Y la otra es, si estás de acuerdo o no con Peña Nieto. Cuando un ciudadano está de acuerdo con Peña Nieto, la propensión a votar por el PRI es alta. Entonces, entre los que están de acuerdo con Peña Nieto, Midt arrasa. ¿No? Anaya en segundo lugar, López Obrador en tercero, pero por mucho. Pero entre quienes desaprueban a Peña Nieto, que son la mayoría de la población, pues entonces Midt no tiene prácticamente votación, tiene el 9%, y la mayoría se los lleva López Obrador. Entonces, López Obrador manteniendo fuerza en lo urbano-rural, en las edades, en hombres-mujeres, simplemente en cada segmento pelea con alguien distinto. Y eso lo hace estar arriba. Esa es un poco la explicación. ¿Por qué? Porque no se ha desplomado en ningún segmento. Esta es una explicación en el siguiente cuadro, Joaquín, que es el PRI el que está apoyando a Midt, o es Midt al PRI, es el PAN el que está apoyando a Anaya, Anaya... Fíjate, sin candidato el PRI valdría 17.5. O sea, el PRI vale 17.5. Cuando le pongo candidato, Midt le da 7 décimas. O sea, Midt le agrega algo al partido. Sí. A Anaya no. A Anaya, si solo jugaran los partidos, valen 23.6. Cuando pongo el nombre de Anaya, hay panistas enojados, hay perredistas que no les gustó que se hiciera alianza, y entonces Anaya no se lleva todo. Al contrario, baja. Baja. Y se baja prácticamente dos puntos. Ojo, él lo puede leer como un colchón que todavía tiene por ellos. Por eso se puso el chaleco del PRD. O sea, va todavía por los que no lo quieren en los partidos. Y López Obrador prácticamente se mantiene, o sea, porque Morena es López Obrador. Sí. Porque no hay ninguna sorpresa. Entonces, él da lo mismo que vale, ¿no? 24 puntos él vale con o sin partido. Es él, ¿no? Pero entonces, Midt si le da algo a la alianza, Anaya en este momento no le está dando. Le quita. Le quita. Y la expectativa, una cosa es como votas, y es quién crees que va a ganar. ¿Quién crees que va a ganar? Y hay una percepción todavía, hay que ver como país, de que el PAN va a levantar y que la alianza alrededor de Anaya es la que va a ganar, ¿no? Después López Obrador, o sea, muy cercano, ¿no? A seis décimas, pero la percepción no sigue el mismo orden que la preferencia. Aún no vota... A ver, explícame, ¿por qué la percepción no sigue el mismo orden que la preferencia? Es decir, yo puedo votar, puedo decir, no sé por qué voy a votar, no, no sé por qué voy a votar, pero ¿quién va a ganar? No, pues va a ganar el PAN y el PRD juntos. O sea, hay una percepción. Hay que acordarnos que en el país el 48% de la población está gobernada por el PAN o el PRD. El 44% está gobernado por el PRI, o el verde, el PRI o el verde. Tiene más población gobernada el PAN-PRD que el verde mismo. Entonces hay una... que el PRI o el verde. Hay una percepción de que van a ganar porque gobiernan. Morena, hay que acordarnos que no gobiernan. Por eso yo creo que ese es un falso postulado. Yo sé, pero hay una percepción y yo recuerdo muy bien en el 2000 la campaña de Fox donde ellos dijeron que sintieron que ya iban a ganar cuando la gente empezó a percibir los que iban a ganar. O sea, ¿no? Que sí juegan con la percepción de triunfo. Perciben o no que podemos ganar. Y entonces aquí es... pero está más cerrado. 26% percibe que va a ganar Anaya, 25% López Obrador, 24% Mit. Ahora, recordando, perdón, el tema de López Obrador que es muy... perdón, de Fox que es muy parecido al de Trump. Los dos estaban seguros que iban a perder Trump en noviembre del año pasado y Fox el 2 de julio del 2000. Del 2000. Todavía declaró después de votar, denunció el fraude del PRI. Sí, sí. No, había dicho, si no le ganan por 10 puntos había fraude, ¿no te acuerdas? Sí, sí, sí. Oye, las últimas dos láminas, te quiero mostrar nomás la historia. A ver. La historia. Hace 12 años, en enero de 2006, ¿cómo iban? En enero de 2006, fíjate. López Obrador, 34. Sí. ¿No? Iba en segundo lugar Calderón, 25, 9 puntos abajo. Sí. Y Madrazo, 24, 10 puntos abajo. Así es. O sea, uno a... O sea, iba 9 puntos de ventaja López Obrador sobre el PAN. Sí. Y en tercero el PRI. Sí. O sea, ¿no? Teníamos un primer lugar y una pelea por el segundo lugar. O sea, muy parecido a lo de hoy, donde decimos que tal vez se despegue. Aquí Calderón se despegó de Madrazo entre marzo y abril. Así es, que incluso llegó a superar a López Obrador por un punto. Sí. Fue cuando se despegó. Es el adentro que se despegó, que sacó su campaña. Madrazo una mala campaña. Sí. Se fue el tercer lugar. Desastrosa. Sí. ¿No? Pero sí, fueron peleándose el segundo lugar hasta que alguien se despegara a pelearle el primer lugar. Entonces, estamos viendo... Esto pasó en 2006. Aquí la situación, el contexto ha cambiado. El candidato López Obrador ha aprendido, o sea, no está igual. Los medios de comunicación son distintos, ¿no? Hay redes, o sea, hay otras cosas. Pero así iban... Y hace seis años, en enero de 2012, Peña Nieto le llevaba nada más... En segundo lugar estaba Josefina. Le llevaba 18 puntos a Josefina y le llevaba 23 a López Obrador. O sea, en enero de 2012. Sí. Parecía que, ¿no? ¿Qué fue en la campaña? Pues que Peña Nieto fue bajando y López Obrador tuvo al final, entre abril y junio, tuvo un incremento impresionante que empezó a tratar de perseguir a Peña Nieto. La ventaja de Peña Nieto era tan alta que aguantó el embate. Que aguantó el embate, ¿no? Pero sí se ve, por ejemplo, en la gráfica como la caída de Josefina beneficia a López Obrador, no beneficia al primer lugar. Sí, y entonces se quedó como en... como en 2000, que fue de dos. Que fue de dos. Entre la Bastida y Fox. 2006 igual. Porque se desplomó el ingeniero Cárdenas. En 2006 fue de dos. Felipe Calderón y López Obrador, porque se desplomó al tercer lugar, 26 puntos, este, Madrazo. En 2012 fue de dos. Enrique Peña Nieto y López Obrador, que le ganó por seis puntos. Siete. Casi siete puntos. Y Josefina se desplomó hasta el tercer lejano lugar con 26 puntos. Con el Estado de México. Así es. Entonces, eh... Entonces, aquí es un poco la historia de que hemos vivido estas situaciones nada más de un primer lugar y un segundo peleándose, que buscan que se despegue uno al segundo lugar. Las ventajas eran muy amplias de López Obrador en 2006 y muy amplias de Peña Nieto en 2012, ¿no? Los comportamientos son distintos y la situación es distinta, ¿no? Pero hoy creo que no hay duda, tu encuesta de Facebook la trae así, ¿no? Aunque no es una encuesta formalmente, aunque sí el programa que te lo vende se llama Sarvi. O sea, se llama... ¿No? Pero sí, en todos lados yo creo que es evidente que López Obrador va en primer lugar. Sí, y lo que te quiero decir es que los dos sondeos que hago son sondeos. Sí, sí, sí. Oye, ¿es de Twitter? Le digo, pues sí, sí, es de Twitter. Sí, sí, sí. Es que no tiene metodología, ¿no? Bueno, sí tiene metodología. No, no, yo cada viernes ahí estoy pendiente de la presentación de la gráfica. Sí. Y en Facebook, ¿sabes qué es de Facebook? Pues sí, es de Facebook, no pretende ser otra cosa. Sí. Pero en los dos sondeos que yo hago, el de Facebook y en el de Twitter, el tercer lugar constante es Ricardo Anaya. Sí, cambia tu ganador. Cambia el ganador, en Facebook dan a Manuel López Obrador, en Twitter a Amir, pero en los dos casos, el tercer lugar ya ha sido superado por Independientes, Ricardo Anaya. Mira, independientemente, Joaquín, esto lo hemos platicado en una mesa, es lo que evidencia, si tus encuestas es producto de redes activas, de qué época por candidato activa redes, lo que está demostrando es que a Anaya le hace falta trabajar redes, ¿no? Y ahí también se juega, también se juega en redes, y si él no está pendiente de estas cosas que están pasando, es que él no ha activado redes también, o sea, sí evidencia algo de campaña también. Sí. Sí, o sea, a final de cuentas, si dices que nadie vota en Twitter o en Facebook por Anaya, bueno, pues entonces quiere decir que allá hay un fallo. Bueno, este... Hay un fallo. Efectivamente, como decía nuestro amigo... Carlos. Sí, que pues este, en Twitter se puede meter mano en Facebook, es más difícil, más complicado, pero pues en los dos casos, con mano o sin mano... Sí. ...aparece Anaya en tercero. Sí. Que difiere de tu... Sí, sí, aquí Anaya está en segundo lugar en mi encuesta. Sí. Sí. Esta sí es encuesta. Sí, sí, es así, se encuesta, así es. Gracias, querido Roy. Al contrario, nos vemos en miércoles. El próximo miércoles y luego en un mes para ver cómo va esto. El próximo miércoles y luego en un mes para ver cómo va esto. Gracias.